Es para mí un honor representar hoy la voz de las víctimas y los sobrevivientes a esta barbarie de la mal llamada guerra sucia. No obstante, tengo que decir por qué nosotros estuvimos aquí. ¿Cuál fue la motivación? Lucio Cabañas Barrientos, que hoy tendría 84 años. Un noviembre de 1974, en alguna casa del poblado de Tixla, Guerrero, fuimos aprendidos, mi abuela, mis tíos, mis primos, todos éramos niños. Fuimos aprendidos y fuimos llevados a este recinto, donde en este momento se hace vergonzoso decirlo, pero en aquel tiempo era algo muy normal. Apenas cumplía dos meses de edad. El campo militar en ese entonces era considerado el centro clandestino de reclusión más grande de esa época. Y quiero decirles que ahí empezó nuestro calvario cuando llegamos aquí. Mi madre fue torturada, fue violada y fue ultrajada, pero me defendía, porque dice que en las noches llegaban los militares y me tomaban de un pie y me ponían una pistola en la cabeza y decían, dinos dónde está Lucio. Pero ¿a dónde estaba si ellos ya los habían matado? ¿A dónde estaba Lucio? Ella no podía decir nada. Debo decir también que mi madre era una adolescente que tenía 14 años. Quiero decirles también que yo llegué aquí de dos meses y en algún lugar de este edificio, yo aprendí a caminar, aprendí a correr y a decir mis primeras palabras. En este lugar y con el cobijo de mi madre y de toda la familia Cabañas que aquí nos encontrábamos en la clandestinidad, porque así lo dijeron el gobierno de ese entonces, sufrimos tortura, tortura física, moral y psicológica, y muchas otras violaciones, incluidas la sexual. Puesto que mi madre salió de aquí embarazada, del gobernador de ese entonces, del Estado de Guerrero, que a mí, disculpen, la palabra me da hasta asco pronunciar su nombre. ¿Saben por qué? Por el único hecho de ser familiares del maestro Lucio. Yo, solamente por eso, el maestro Lucio, simple y sencillamente fue un luchador social y un defensor de los derechos humanos de aquel entonces. No puedo dejar de decir que Lucio vive en los corazones de toda la gente que está consciente de que hay un cambio y de que tenemos que seguir accesando a él. Él vive en mi corazón y en el corazón de todos ustedes. Es cuanto. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.